Vamos a ver cuáles son las penas. Establece este artículo 212 que se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate, lo vamos a ver cada uno de ellos, a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título o el subsecuente. Y de manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión la pena de destitución e inhabilitación. Bueno, aquí hay que plantear primero la destitución es quitarle el cargo, separarlo de su cargo y la inhabilitación es que en un futuro, dependiendo de la pena que se le imponga, pues no va a poder ejercer un cargo público por el tiempo que establezca la sentencia. Además de las penas que regularmente son privativas de la libertad, se le impondrá la pena de destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la federación, por un plazo de 1 a 20 años, dependiendo de lo siguiente. Será de 1 a 10 años cuando no exista daño o perjuicio, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En cambio, será de 10 a 20 años la inhabilitación si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior, es decir, si excede de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad con estos dos exfuncionarios federales? Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex hasta el 2016 y que ya fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública. Conforme a la ley federal de responsabilidades administrativas vigente al momento de los hechos, por proporcionar información falsa en su declaración de situación patrimonial. Y en el caso de Rosario Robles, quien fuera titular durante el sexenio de Peña Nieto de dos secretarías, primero de la Secretaría de Desarrollo Social y después de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. También fue sancionada conforme a la ley antecitada por 10 años, inhabilitada para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público Federal por falta de veracidad en su declaración patrimonial. Entonces esto conforme a la ley en comento y volviendo al Código Penal Federal, el juez deberá considerar si el responsable tiene el carácter de servidor público, además de lo previsto anteriormente, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito. Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando en su caso lo siguiente. Súmale que este artículo considera un agravante la circunstancia de que el que cometa este tipo de delitos tenga la categoría de funcionario o empleado de confianza. Y cuando se trate de delitos de ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho y peculado, todos esos los vamos a analizar. Y que los haya cometido servidores públicos electos popularmente, es decir, mediante el voto libre y secreto y universal que tenemos en nuestro país, por ejemplo, en el caso del mismo presidente, de los diputados y senadores, etc. O bien cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas deberán ser aumentadas hasta en un tercio. Y además de estas directrices que marca el artículo 212, el artículo 213 también le marca otras al juzgador, puesto que señala que para individualizar las sanciones previstas en ese título, el juez deberá tomar en cuenta el nivel jerárquico del servidor público, por ejemplo, en el caso de un secretario de Estado, como el que estamos comentando, de Rosario Robles Berlanga, donde fue secretaria de Desarrollo Social y posteriormente secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la famosa Sedato, donde es en el nivel jerárquico, pues el superior ahí de los secretarios de Estado ya nada más es el presidente. Entonces también se debe de tomar en cuenta la jerarquía, así como el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, es decir, lo que gana o ganaba, su grado de instrucción, porque no es lo mismo que se trate de un servidor público con licenciatura, con doctorado, con muchos años de ejercicio en la función pública, a que lo sea una persona que a lo mejor no tiene toda esa preparación. Eso también lo deberá de tomar en cuenta el juez. Además de la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Y vuelve a ratificar este artículo como un agravante cuando se trate de la categoría de funcionario o empleado de confianza quienes lleguen a realizar estos delitos. Gracias.